No os voy a mentir, me ha salido a poco este capítulo. Quizá porque anterior fue muy épico, pero este capítulo me ha salido a poco. No es malo ni mucho menos, pero claro, me sale a poco. O sea, básicamente seguimos en la actuación, ¿no? Y lo único importante o relevante, digamos, es que nos ponen el flashback de Kana con la novia de Aqua, ¿no? Y su pelea. ¿Por qué empezó y toda esta mierda? Básicamente, como ya sabemos, ¿no? Akane era fan de Kana. Es de Breñita, al punto en el cual se ha dedicado a la actuación solo para encontrarse con ella. Pero casualmente, y lo sabemos porque se pone a ver a la televisión y sale con Aqua, Kana ya estuvo en el momento en el cual dejó de ser una pedazo de niñata para básicamente tener depresión. No. Y justo se encuentra con ella cuando le dan un papel porque básicamente es ella. No. Lo cual a ella le cabrea. Porque ella se considera la mejor. Ella tenía problemas de, bueno, como decirlo, tenía problemas de ir ahora a autoestima barra a ser la mejor. Pero cuando vio a Aqua sabe que no es la mejor. Se dio cuenta de que ya ni siquiera era la mejor, aunque era la mejor. Porque solamente era un nombre. La solaban como la cría que se veía esta y no le hacía nada más. No le importaban su nivel. Solamente la llenaban por ahí, ¿no? Es como llevar a una fiesta a un famoso, pero que no haga algo por lo cual es famoso, ejemplo. Imagínate que tú eres muy rico y contratas a tu fiesta a Goku solo para que esté sentado y decir, está Goku en mi fiesta. Algo así. No. Esto le cabreaba muchísimo porque no solo había perdido contra alguien que era un novato, sino que encima ni siquiera la envían por esto. Y claro, de repente hay una niña la cual la tiene como punto de mira y eso le cabrea más. Básicamente, no me gusta que a Kani diga que está... Tenemos algo que aquí lo que pasa con Kani es que está frustrada. Frustrada. Y me encanta porque básicamente después de esto demuestra por qué a Kani es una puta loca de mierda, ¿vale? Igual que se ha obsesionado con Aqua, se ha obsesionado con Kani. Porque no puede pasar a esta mujer que tiene esto. No puede evitar no saber algo. Así que se puso a investigar su psicología para evitar descifrarla. Así que ella ahora lo que quiere es básicamente un gran medio venganza correcta. Porque ahora lo que quiere es básicamente ganar a Kani, pero siendo ella. Ella tiene que dar su máximo. Porque si no, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve ir con todo contra un NPC que no sepa nada? Pero obviamente ella no hace nada. Así que aunque ella, por qué igual, ¿no? Al fin y al cabo, ella es lo de siempre. Ella tiene que hacer el trabajo. No la ambición, no la actuación, no el querer brillar más. Sino el trabajo. Ella es un soporte, no es la principal. No puede brillar. Obviamente le cabrea mucho, ¿no? Y al fin y al cabo, a Kovac decir, tranquila, yo me encargo de poner la cachonda. Y eso lo veremos en el siguiente capítulo. Sí. Bye bye. Dale like.